Y le pregunto Hay alguien en la casa de Saúl Que yo pueda ayudar Recordándome del pacto Estoy grabando aquí, ya tú sabes, el video de Ran Can Can El tema más sólido de este año Tú sabes, mira con quién contamos Con el bebé del momento, Farruko en la casa Ya, ya tú sabes Maki, oye, hay una casa que está ausenciando Maki, vamos en Monterrey, ya tú sabes Llamar un clóset por ahí a mi señor Que habita en lo de Bar Tierra de tristeza y dolor Monterrey, seguimos aquí Ya se pone el apoyo Monterrey, oíte Sabi, negro Ángel Ángel, ángel, ángel David pregunta si va Háblame más Yo lo voy a Oye, vamos a cantar la canción Tú te acuerdas de eso todavía Saliendo Envuelto de este chamaquito en el calle Siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba Mientras por los calles Mientras por los calles de este chamaquito en el calle Que con él yo quiero hablar Dile a Mefibosé Que el rey lo mató a llamar Y mirándole a los ojos Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras Lo que era tuyo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer de la mesa del rey Vas a vestir de las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más nos va a dejar Una diosa no te va a dejar Tu vida nunca más será igual El rey que no te va a llamar Oh, escucha hermano, hermana Escucha lo que el rey quiere decirte en esta noche Estas palabras son para ti Escucha Lo que era tuyo te devolveré Esto es para los muchachos de Monterrey Descansamos que desde el casero nosotros Salieron más adelante Suelta la pistola que puede ser tarde Entrégate a Cristo que puede ser tarde Mejor a Dios sacará vida en este celular Escúchalo y apúntalo Y el primer día se cae de Puerto Rico en el ministro En el mismo parking donde ponía la tarifa Donde cantaba construyendo Parruco y Lengo Donde cantaba el cable En el parking de Cabeza Pelaco y López En ese mismo parking montaremos la tarifa Y vamos a levantarle la de la alba al diablo Muchachos vamos a ir hablando Que ahora que vamos para allá Vamos a poner la tarifa Pero yo no puedo con el reggaetonero Hay muchos de ellos que yo no estoy llamando ¡PARRUCO! Te estoy llamando por ti hace meses Y yo le tengo a buscar como vierte este video No voy a salir la conexión Porque tu carrera empezó donde yo sigo nosotros Pero vas a ver que esto te va a llegar por ti Ya descansaste de la fama, Farruco Tú no me conoces Pero mira como yo te voy a llegar a ti Farruco, sí, el artista El que era tu mejor amigo cuando tú empezaste tu carrera Chobani, el killer Era el mero de mi mejor amigo Gordo Los dos están muertos siendo hermanos Porque de ahí, mira Eso es lo que sale de vivo Que te mata a toda la familia Tenemos eso en común Y tú sabes que tienes en común Que mi tiempo en la calle estiré Y el tuyo también Cristo te está llamando El que tenga oído oiga lo que le voy a decir Ustedes son parte de esta historia ahora mismo Porque cuando venga esa gloria que ya ha comenzado Aleluya, aleluya, aleluya Levantala a avanzar Levanta Yo dije que esto tenía que pasar de otra manera Cuando venga la gloria que ya comenzó Hermano vamos a trabajar en la ciudad Vamos a ejerizar la ciudad No tenemos que coger un masaje De mierda empezó la celina y le dejamos a Tampa El que yo que necesito es meterme a la calle Y aquel que se está muriendo por una sobredoche Levantalo Y le asusto Véselo pa' que pa' Pero a él le doy la ol y la roja Yo no necesito Nada, no necesito ningún título A él le doy la ol y la roja Este día Es un día especial Este día Ale, ale, ale Pero porque Porque esto empezó así Porque así lo que hiciste Aleluya, aleluya Siga, siga, siga Lo que es La gloria y le doy la intel A los asentos Atr Nos aparecen a los asentos Un saludo Santo, santo La gloria, la tierna La gloria, la gloria Es que la hora